En una exhibición de Lionel Messi, quien marcó 5 goles, la selección argentina goleó por 5 a 0 a Estonia en un amistoso prehíbal mundial de Qatar 2022 en el estadio de Osasuna de España. El equipo de Lionel Scaloni, con un ritmo arrollador, arrasó a los europeos comandado como nunca por el capitán, que estuvo inspiradísimo y metió todo lo que tocó. Messi anotó el primero de penal a los 7 minutos tras una falta del arquero Estonio contra Germán Pesela, en tanto que el segundo llegó sobre el final de la primera etapa con una brillante definición de Leo tras una gran asistencia de Alejandro El Papu Gómez. En el comienzo de la segunda etapa y en el primer ataque de Argentina, Messi metió el tercero con una definición sutil de anticipo tras un centro de Nahuel Molina. Ya en una jugada extraña, a los 26 minutos, cuando parecía que el partido iba a detenerse por un choque, Messi se fue solo mano a mano, hizo pasar de largo al arquero y a un defensor y definió con derecha para concluir con esta obra de arte. Pero, sin embargo, 5 minutos más tarde, Leo metió un pase excelente para Nico González, quien no logró marcar y luego de varios rebotes volvió a aparecer él para convertir el quinto. Tras finalizar el partido, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, rendido a los pies de Messi, llenó de elogios al astro argentino, donde aclaró que solamente hay que disfrutarlo. Les dejo la nota completa. Hola mister, aquí. Buenas tardes, mi edición de Radio Marca. Quería preguntarle por Leo Messi, ha conseguido los 5 goles, es la primera vez que marca con Argentina más de 3. ¿Qué supone para la selección y cómo lo ha visto hoy? Es que ya no sé qué más decir. Es muy difícil. Es como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? Es preferible que hablen los periodistas, que hable... No te quedan palabras para describirlo y sobre todo por todo lo que genera. Es algo único y es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo. Todo el cuerpo técnico y es un placer su comportamiento y cómo se brinda por esta camiseta. Solo tenemos palabras de agradecimiento y repito que no creo, y lo vengo diciendo, no creo que sea solo patrimonio de Argentina, es patrimonio del mundo, del fútbol mundial. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar. Entonces, ojalá que siga jugando y que todo el mundo lo disfrute, lo proteja, porque es un placer verlo.